En todos los mundiales del siglo posterior al 50, el tema de Maracaná siempre estuvo presente en Uruguay, vinculado sobre todo a una invención de tradición que es la garra charruga, con la que es todavía el estereotipo que se nos conoce cuando ni es bien hablan de Uruguay, hablan del equipo charruga, ¿verdad? Y entonces, bueno, toda investigación académica lo que trata es de construir un poco los mitos y las tradiciones y ver qué pasa con eso. Acá justo está Aldo Mazzucchelli, que yo en el primer informe de avance que hice para Brasil, la revista Record, que se va a publicar, hablaba de que él en brecha en 2018, en el Mundial de Rusia, el tema de la garra, que él hablaba de que era una construcción que estaba muy vinculada con una colección dirigida por el periodista Franklin Morales en el 100 años de fútbol, donde ahí hay una resignificación del fútbol uruguayo y la garra pasa a ser el tema central y así se ve la historia, pero que no tiene mucho que ver cuando uno va a las fuentes de la época, donde el tema de la garra, si aparece, aparece en forma secundaria y en todo caso aparecen otras cosas que nada tienen que ver con eso del fútbol uruguayo. Ya era un poco para empezar. Bueno, el objeto de estudio es el Mundial de 1950 y las narrativas de la nación en Brasil y Uruguay. Representaciones en la prensa escrita. La idea que nosotros tenemos es trabajar. El problema del proyecto es la construcción de identidades que se da en la prensa escrita de Brasil y en la prensa escrita de Uruguay, concretamente en el Mundial de 50. Entonces, la idea es estudiar qué representaciones se hace Brasil sobre Brasil, qué representaciones se hace Brasil sobre Uruguay y a la vez qué representaciones se hace Uruguay sobre Uruguay y qué representaciones se hace Uruguay sobre Brasil. En el antes del Mundial, durante el Mundial y después del Mundial, ¿no? Ese es un poco el eje de la metodología trabajada por mis dos tutores, por Víctor Andrade Melo y por Gerardo Caltano. Estamos trabajando en eso. Como es un pequeño informe, esto es un informe de avance porque la investigación en realidad comenzó en julio de 2018, ahí fue cuando yo probé el proyecto de tesis del seminario, doctorado, y fui para Brasil. Y ¿se acuerdan que Carlos decía que es la historia de que hay dos formas de hacerlo? O terminar toda la investigación, que yo tengo cinco años, o ir investigando y haciendo pequeños avances. Así que esto está en una etapa preliminar y por eso, después de una discusión, decidimos acotarlo finalmente a dos jornales. Porque si no sabía que estar toda la tarde acá y es tan rico la información que es. Va a ser el Jornal de Sport, que lo vamos a trabajar ahora, y Mundo Sportivo. Uno de Río y uno de San Pablo. Y ahí vamos a ver mucho de cómo Brasil se ve a Brasil, cómo nos ven, como decía Carlos, que a nosotros siempre nos da una gran curiosidad de cómo nos ven. Como todo país, chicos, yo creo, el tema de la autoimagen y cómo nos ven es fundamental, ¿no verdad? Y a la vez hay un estudio comparado, muy diferente, de Río y de San Pablo, que es completamente opuesto a Uruguay, que es Montevideo-Céntrico, absolutamente. Tanto es así, que el proyecto abarcaba Montevideo-Rivera, Río y de San Pablo. Una vez Gerardo me decía, acá están, que una investigación desordena un proyecto. Cuando voy a Biblioteca Nacional, en los diarios de Rivera, todas las reproducciones de diarios montevideanos. O sea, desechamos Rivera y va a ser Montevideo y Río y San Pablo, porque no quiere ser. Estamos en los aspectos teóricos metodológicos, el problema de la invención de la tradición. Eric Hoffman, en ese libro fundamental, que lo ha trabajado Paul, Stephanie, yo lo he leído también, y para el tema de la FIFA, también cómo inventa una tradición, es clave para acercarnos al Mundial de 50. ¿Se acuerdan que Eric Hoffman habla de que hay una necesidad de la tradición cuando hay una ruptura muy fuerte de los países con el pasado, porque hay una posición hacia el futuro muy grande, y entonces esa ruptura con el pasado los hace acercarse a un adecuado pasado, un pasado inventado o de ficción, de los cuales, tanto para Brasil como para Uruguay, el fútbol pasa a ser un tema central. También en Brasil el samba, la capoeira, el carnaval, también para Uruguay el tango y otras expresiones como el carnaval. Pero el fútbol, como decía Carlos, es central para los dos. La alteridad, la idea del otro es clave en todo esto, de cómo nos vemos al otro. Quizás con Argentina la idea del otro sea como casi existencial. Con Brasil, por el tema idioma, ha sido mucho más desconocido de cómo nos ven los brasileros a nosotros. Y hay una fuerte visión estereotipada de cómo nosotros vemos a ellos. Cuando yo le decía a Víctor que básicamente la asociación con Brasil es la idea de las ferias, ferias, vacaciones, y la imagen de Comacabana, no lo podía creer porque es mucho más reto, pero realmente en las listes, y en las listes sabemos sobre eso. La discusión. Antes de entrar en los jornales quería hablarles un poco de la estrategia de abordaje de la prensa periódica y de algo fundamental, porque es nuevo esto, y es un desarrollo de la historiografía brasilera. Tania De Luca trabaja cómo podemos nosotros tomar un jornal y cómo podemos desmenuzarlo y de qué forma, a través de una columna o un editorial, podemos acercarnos antes que la historia no le daba importancia a algo que es la fuente periodística, que en sí misma, y hubo un debate en el seminario de tesis, puede terminar de ser una fuente central y medular. Yo tomo otras fuentes también como debates parlamentarios, correspondencias, pero en la prensa es lo central y es tan rica que en sí misma puede con todo. Los orígenes en el periódico, semanario revista. ¿Cómo nació? Vamos a ver qué jornal no es esport, y mundo esportivo está condicionado por sus orígenes, y en el caso del jornal, el Ceturio Vargas primero, y después el Estado Novo, va a ser tan decisivo que va a marcar también su visión sobre el Mundial del Senpul. El periodista como nombre es Sándwich, a qué me refiero con esto que vamos a trabajar concretamente, es un nombre que está tomado o dominado por el interés económico y político, muchas veces del diario, político porque muchas veces tiene una orientación política y económico por el mercado que hay que vender, y a la vez por todo lo que son sus lectores que lo están presionando, y entonces es muy condicionado esa columna, esa editorial como lo vamos a ver, y eso nos hace ver muchas veces una alteridad con cómo puede ser que ante el mismo acontecimiento en Brasil, las imágenes no tengan nada que ver, entonces vamos a ver que la imagen paulista es dicotómica totalmente con la imagen carioca, pero a la vez la imagen carioca es diferente, jornal no esport, a un diario enfrentado al poder como era el de Carlos Lacerda, como vamos a ver qué, ¿no? Entonces es bien interesante. Los editoriales, las columnas, la tapa, los inencios, los análisis del discurso. Nosotros otras fuentes que hoy no vamos a trabajar para Brasil son Jornaldo Brasil, que era el diario más importante, era O Globo de la época, o Estado de San Pablo. Jornaldo Brasil, muy inteligentemente, sabiendo que era un diario muy polémico para Brasil, lo trabaja en forma totalmente secundaria y solo le da una importancia en el editorial el día de la final. Eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y Víctor me decía, mi tutor, que bueno, eso es lo que hace la fuente, que nos saca la expectativa. Sin embargo, Jornaldo Sport está tres años antes hablando del Mundial, en forma, con la columna de Mario Filo, que se llama Crítica y Subgestiones, y sigue hablando cuatro meses después, faltando unas semanas, es el tema de todo el jornal, ¿no? Entonces ahí hay una serie de intereses muy interesantes. Por eso el tema de los silencios, lo mismo va a pasar con Uruguay, no es la misma la visión del día que la del debate, que los diarios de izquierda, ¿no? Y es que va a ser muy interesante. Yo a veces no, mirando los jornales y los diarios, no entiendo a veces cómo uno que se siente tan importante podría significar para un diario una columna, nada más. No lo puedo entender al principio. ¿Y cuándo es que lo empiezo a entender? Cuando me empiezo a meter en lo que me decía Tania de Luca, o Eduardo Arquetti cuando me hizo el gráfico, que era que yo tengo que entender el jornal en su contexto, qué estaba pasando en ese momento y por qué ameritaba una columna, nada más, y la tapa hablando de la guerra de Corea, por ejemplo. Es raro, ¿no? Y entonces, volvemos a hablar de siempre. Desde el presente estamos construyendo una historia que nada tiene que ver con lo que se dio en el momento. Bueno, el antes y el después, como ya dijimos, nosotros nos vamos a centrar como es un informe de avance solo en el antes y solo en la prensa carioca y paulista, en el jornal y en el mundo. Bueno, y Víctor Andrade y Gerardo vamos a trabajar con estas tres claves. Investigación en torno a la representación y organización del evento, o sea, cómo el jornal ve el evento, cómo se está organizando, cómo se está preparando el seleccionado y cómo son los estilos de juego vinculados a la historia y a la identidad de cada país. Y la idea de la historia comparada, que cuando yo empecé a trabajar y hicimos un similar con Ana Freda, veíamos que, claro, en el mundo hay muy poco desarrollo de la historia comparada. Tan solo algunos cuadernos de CLAY han trabajado el tema con Argentina, José Rila ahora hizo un trabajo con nosotros que no esperemos tanto con Argentina, pero con Brasil no hay nada, por ejemplo. No hay un desarrollo. Y en Brasil es impresionante los departamentos de historia comparada y hay una producción de posgrado en historia comparada. Entonces había un desnivel muy grande en esto. Y la idea es entender la clave que es contrastar las miradas, ¿no? Contrastar las miradas de Brasil sobre Uruguay y Uruguay sobre Brasil y buscar diferencias y similitudes primero. ¿Qué es esto? O sea, las diferencias que lo hace único a un país diferente al otro en torno a este evento y ahí nos permite musear en cosas de identidad que nos hacen únicas y las similitudes también como algo más propio de lo que puede ser América Latina. Y a la vez, el tema de los estereotipos. ¿Cómo nos ve Brasil a nosotros? Nos acerca mucho a lo que Zahid habla, ¿se acuerdan? El orientalismo y el imperio y cultura. Que nosotros hay una idea hegemónica de cómo se veía el otro vinculado a estereotipos hegemónicos del momento, desde la nación. O sea, pensando en lo de Díaz Argelino, era buena esa visión que quizás era hegemónico de esa cabeza argelina. En el caso de Brasil, vamos a ver, hay una visión estereotipada de Uruguay vinculada al vallismo, curiosamente, y vinculada a una dicotomía barbarie-civilización, muy interesante que realmente creo que va a venir en sí mismo otra investigación. Y nosotros, como decía, está al inicio una investigación muy, muy heterotipada vinculada al tema negro, lamentablemente sí, el tema de la raza negra, ¿no? El tema de, incluso despectivamente visto como monos o macacos, yo lo tengo que hacer porque se da. Y el tema de los, el viaje y la playa. Pero son cosas muy, muy interesantes que recién estarán en el comienzo. Las preguntas están acotadas, como dije, ahora sí. Yo, las preguntas no llevan una posible hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias narrativas de la nación en torno al mundial en el 50, en el menor río, por un lado y San Pablo por el otro? ¿Cómo fue la cobertura de la prensa escrita de Río sobre la organización y la preparación al régimen del estilo de juego de Brasil? ¿Cómo se da la relación entre el estilo de juego, la historia y la identidad de Brasil? ¿Cuáles fueron las tradiciones inventadas que la prensa de Río se realizó en torno a la realización del evento y a la construcción del estadio? ¿Qué relación hay entre la idea inicial de la realización de la Copa del Mundo, que nació con Gémino Vargas, y la realización durante el Brasil democrático? ¿Qué es esto? Bueno, antes de ir a la fuente, nosotros nos preguntamos, voy a empezar por la última. Leyendo lo que nosotros en Israel le llamamos los antecedentes sobre toda la cuestión, la idea del mundial en el 50 nació con Gémino Vargas, el mundial con Maracaná. ¿El Maracaná? Sí, que la idea del mundial en el 50 en realidad nació durante el Estado Novo en 1940, en 38 primero y 41 después. Entonces la idea nuestra era empezar viendo qué vínculos había entre esto, el Jornal de los Sports y Gémino Vargas, para después, el antes como que nos fue un poco más para atrás, para después ir a acercarnos al 50. Y a esta pregunta, por supuesto, tenemos que agregarle qué visión tenía el Jornal de los Sports de Uruguay, ¿no? Qué visión tenía el Jornal de los Sports de Uruguay. Con respecto a la invención de tradiciones, la idea era ver qué vínculos podía haber con el samba, con la capoeira, con el carnaval, porque leyendo el último libro de Pablo de la Barces, veíamos que Ceturio Vargas fue una invención de tradición, no solo en el fútbol, sino fue una matriz cultural para todo Brasil. Y curiosamente el bellismo lo fue, por lo menos desde un punto de vista simbólico, para Uruguay. Entonces acá ya tenemos una pista para trabajar muy interesante de barguismo, bellismo, democracia, bueno, fascismo, fútbol, hay mucho para trabajar. Que Carlos Gémino se ha impuesto como que se adelantó, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes con la tarjeta prensa dada por San Pablo? Bueno, vamos a empezar con el Jornal. No sé si ustedes conocen a Mario Filo, acá ustedes lo deben conocer. Mario Filo es una suerte de inventor de tradiciones en el fútbol brasileño. El hermano Nelson Rodríguez tiene un libro a Patria de Chuteiras, a Patria de los Botines, que también es fundacional en el fútbol brasileño. Algunos libros fundamentales, Historia de los Flamengos, que lo aparece ahí, está vinculado con que él inventa el Flamengo Fluminense, que sería como el Peñarón Nacional nuestro, porque se acerca al presidente de Flamengo y convence al presidente de Flamengo de traer a Leonidas, a Silva, a Fausto y a Domingos Daría, y que vamos a acercarnos de un poquito a algo clave, que es el negro en el fútbol brasileño, y la clara diferencia con Uruguay en esto. Y a la vez, cuando él empieza en el 31 a trabajar en otro jornal, que era Mundo Deportivo, no había nada que hablar en el verano, y es el inventor de los desfiles de Escuela de Osamba, nada menos, en el carnaval. Entonces la pregunta que yo empecé a trabajar es, cuando empecé a leer los jornales, pero acá tiene que haber un vínculo fuerte con Getulio Vargas, y evidentemente el vínculo es impresionante con Getulio Vargas. Realmente hay una relación directa, porque pasa a ser director del Jornal de los Espor en 1937, en el momento que el Estado Novo pasa al poder, el Estado Novo, tengo que hacer una aclaración acá, tiene una inclinación profascista declarada, de los cuales hay una aclaración por Alemania nazi, por Italia Mussolini, y hay una creación del DIP, el Departamento de Empresa y Propaganda, donde se controla absolutamente todo lo que se dice, y toda la prensa tiene que ser propaganda del régimen, y está tomado la propaganda de Mussolini, ¿verdad?, y la propaganda de Hitler. Con la diferencia de que la radio todavía no estaba tan desarrollada, y se apuesta muy fuertemente a los jornales, después va a surgir el programa La Hora de Brasil en Radio Nacional, por su etulio, ¿no? que Getulio, antes de entrar al fútbol, toma el samba, y lo saca de las favelas, y en la Hora de Brasil hay una hora del samba. Es una idea de acercarse al negro, que los brasileños me dijeron que era un fascismo, pero con antropofagía. ¿Qué es esto? Un fascismo devorado a la brasileña. El racismo sí, pero tomando al negro como un orgullo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la relación entre Getulio y el fútbol es impactante. ¿A qué me refiero? Que antes de Getulio, el negro era visto como una vergüenza en Brasil. Y tanto es así, que en el prefacio del negro fútbol brasileño, de Mario Filo, hecho ahora recientemente, Gilberto Agostino hace un trabajo que él dice, ¿eh? Ah, sí, con esto ahora. Él dice que el primer emulano que jugó a Brasil, que se llamaba Arturo Friedrich, tenía que alasiarse el pelo y tenerse la cara con la rocha, y que solo jugaba con Uruguay. Porque en Uruguay, a los brasileños le llamaba mucho la atención que jugaba con jugadores negros, ¿no? Los jugadores negros eran, por ejemplo, Sabanino Gradín, Delgado, y después fue el célebre José Leandro Andrade. ¿No? Y entonces en eso hay estudios comparados del negro del fútbol brasileño y del negro del fútbol brasileño que está trabajando Wildman, con Víctor. Y la conclusión es más compleja, porque esos negros que jugaban en Brasil no son nombrados jamás en la prensa uruguaya como negros. A ver si me explico. Hay un silencio absoluto, es el estilo criollo vinculado a lo español y a lo italiano, y nunca se nombra al negro. Oye, cuando hay un artículo, yo siempre hablo del Día del Triunfo de la Raza, cuando triunfa en el 28, que habla de la raza y aparece Leandro Andrade acá, en la foto, pero nunca se habla de Leandro Andrade como negro. ¿Me explico? Entonces es mucho más complejo de lo que parece. También había muchos racismos en Uruguay, y lo vemos en libros como el libro El Centenario, pero Uruguay, por diferentes motivos, fue pionero en poner negros en el equipo. Para Brasil, poner un negro en el equipo era meterse en todo un tema de la identidad. En el Sudamericano del 21, en la Argentina, y yo lo vi después en la prensa, se prohíbe que Brasil vaya con negros porque la prensa argentina se había reído de esos macacos que habían venido y generó un diario crítico. Generó un problema tremendo con la diplomacia. O sea, que no es mentira que pasaban estas cosas. ¿Por qué digo no es mentira? Porque la historiografía brasileña está en este lado de debate si esto es una invención de tradición de Mario Filo o es real. Si realmente durante el barrinismo el negro entró en el fútbol como en el carnaval y pasó a ser central, y la prensa indica que sí, que es así. Bueno, ¿cuáles son los primeros cambios? La Copa Río Branco, 32, que yo la nombro acá, una copa que ahora está olvidada, que fue un entrenamiento de Uruguay y Brasil anual, que nunca fue anual después, que estaba vinculado al varón de Río Branco, que fue el varón que solucionó todos los problemas de límites de Uruguay y Brasil. Y entonces, cuando Uruguay sale campeón del mundo en 1930, Getulio Vargas llega al poder. Y Getulio Vargas no es el tema central del fútbol, pero ya el fútbol es muy importante. Y cuando Uruguay va a jugar contra Brasil y pierde, Brasil le propone venir a jugar a Montegredeo. Y entonces tiene el apoyo de Vivalda Correa Meyer, que era el hombre de Getulio en la formación brasileña de deportes, y le gana 2 a 1 con dos goles de Leonidas da Silva. Entonces, los artículos en la prensa hablan, y el prólogo al libro de Copa Río Branco también de Mario Filo, hablan de que fueron Leonidas, fueron hombres pretos, hombres negros, mulatos, los que generaron la victoria, y que no nos tenía que dar vergüenza como nación. Así lo dice. Y Getulio Vargas mismo los espera a Leonidas y hacen un paseo para la avenida Río Branco, que es como la 18 de julio en Río. Entonces hay un comienzo de una invención de tradición. Que el historiador Fairo Francini habla de que los enfrentamientos con Uruguay están en el inicio de la invención de tradición del fútbol brasileño. El Mundial del 34 fue central, porque Lourival Fontes, que era el jefe del DIP, después de Getulio, va al Mundial del 34. Brasil tiene una muy mala actuación, queda eliminado, pero Getulio habla de que el fascismo había levantado la raza latina. Y así estos jugadores de Párez Baleonidas tienen que levantar la raza brasileña. O sea, y ante la derrota, trae la idea de hacer un Mundial como el fascismo, acá en Brasil. Y encontré entonces algo que me llamó mucho la atención, vinculado con que en 1936 el modelo del Mundial de Getulio era tomar el foro musalino. Que era el foro de hacer un estadio en la zona de Maracaná. La zona de Maracaná es la zona donde hay unos lo mismo que se llama Maracaná, ¿verdad? Y que era una zona donde todo el transporte daba para todos lados, una zona ideal de que Getulio ve la idea de hacer un estadio fabuloso y un Mundial de fútbol político. Porque quedé asombrado por las crónicas de Lourival Fontes y el crédito que le daba Mussolini. Para los que no saben, yo entré en internet y estuve mirando fotos del foro Mussolini. El foro Mussolini era un estadio rodeado de esculturas con alguna escultura de Mussolini y todas esculturas grecolatinas y con un culto al estadio vinculado casi, como lo decía, creo que ser el estadio Mussolini. Entonces, la idea era llamar el estadio Getulio-Barlas. Y acá donde empieza el jornal de los esportes, empieza a trabajar también la idea, a partir de 1941, de hacer el estadio Getulio-Barlas para un Mundial. Claramente vinculado al... ¿Por qué qué pasa? Getulio le gustaba mucho la de los estadios. Y en Río había dos estadios, que era San Januario, que era muy chico, y Laranjeras. Entonces, y acá viene un poco la imagen que tiene de Uruguay, del Brasil. No podía ser como un país tan chico como Uruguay que tuviera el estadio más grande de Sudamérica, un estadio de cemento. Entonces, Brasil tiene que estar en un estadio el doble de la ADS. Y ahí toma la idea de hacer el estadio, un estadio tomado como el Foro Mussolini. Y viene un Piacentini, que es un arquitecto fascista, a dar las indicaciones. Y pasa a estar el arquitecto Niemeyer en esto, vinculado, el que va a ser el que va a construir Brasilia. Bueno, ese estadio queda sin efecto. Y en 1946, Brasil es designado para el Mundial del Fútbol, en el 50, vinculado con Europa, estaba destruida, y que era el candidato a Brasil. Y la idea es, el debate que comienza es, ¿dónde se va a hacer el estadio? ¿Dónde va a ser la capital? Porque los paulistas, ya en democracia, porque en el 46, cae el Estado no, y vuelve la democracia, y gana el partido democrático, bueno, se llama un partido democrático, porque eran todos partidos, pero Getulio, creados por Getulio, el partido trabalhista, el partido socialdemocrático, pero eran todos partidos dominados por Getulio. Y entonces, la idea es, ¿dónde se iba a crear el estadio? Y si iba a ser el medio de San Pablo. Y Mario Filo, en una columna que se llama Críticos y Suspecciones, todos los días, desde 1947, comienza la batalla porque el estadio tenía que hacerse en Maracaná. Ya no llamado, por supuesto, Getulio Vargas, sino estadio municipal. Empiezan unos debates muy fuertes en la Cámara Municipal, la UDN era la Unión Democrática Nacional que era la opuesta a los partidos de Getulio, y ataca que era un proyecto fascista, esa idea de crear un estadio para 200.000 personas, y que era tomado al fascismo, cosa que era verdad, era verdad. Y hay un todo un debate y quiere que el estadio se haga en otro lado, diferente, que era en Yacanepaguá. Quiere sacar la importancia al mundial, porque nota que el mundial se va a autorizar políticamente. Bueno, aparece una serie de críticas, permanentemente, el estadio sigue adelante, y Mario Filo, en el Jornal de los Sports, se lo toma como propio, el estadio. Tanto es así que hoy se llama Estadio Jornalista Mario Filo. Hoy en día, lo que se le ha ido en el que da el honor de Yacanepaguas. Cuando el estadio se hace, yo voy a esta última, la escultura, cuando se inaugura el estadio el 18 de junio de 1850, la cobertura del jornal es espectacular, con tapas en la tapa del estadio, y con lo que me llamó mucho la atención, pero está para seguir trabajando, con los tutores también, es la escultura que aparece, yo estuve en Maracaná el año pasado. Hoy en día, en esa escultura, lo que hay está el monumento de Bellini, el capital de Brasil, levantando la copa del 58. Pero yo les mostré justo a Víctor, y vimos una placa que claramente había sido borrada, que era el nombre de Ángelo Méndez de Moraes, y una monumental escultura de Ángelo Méndez de Moraes. Y entonces, ahí la hipótesis del trabajo inicial con Víctor y Gerardo es, ¿hay un vínculo? Bueno, todo indica que sí, que claramente hay un vínculo, Juan. La idea de Jornal de los Espor del 43, del estadio Getulio Vargas, la idea de que se tiene el estadio fascista, y esa imagen, que como dice Carlos, para nosotros, es inviable, absolutamente, no nos puede entrar nunca a la cabeza de un estadio, no sé si, que el estadio es escenario, hubo un debate, por el nombre, entre los blancos que tienen que ser más estadio nacional, y los programas escenarios, no nos entra, ¿no? Sin embargo, el jornal de los Espor y Mario Filo sugiere llamado estadio prefecto Ángel O'Vendel Moraes y la estatua es gigante, y él habla y se luce como, en año electoral, como el gran constructor del estadio. Queda como para trabajar, todo esto, es una etapa inicial, y lo más, ahora vamos a entrar a las imágenes de Uruguay, y vinculado con que el jornal pasa hablando de nosotros tenemos un estadio, así como antes teníamos a Carmen Miranda, el café, el samba, las playas de Compacabana, la avenida Río Branco, ¿no? Y ahora tenemos el fútbol. ¿Qué está haciendo el jornal de los Espor? Bueno, acá claramente está trabajando que el 50 están haciendo el fútbol como tiene un monumento, es un nacimiento mítico del fútbol brasileño, que no lo tenía antes. Y Carmen Miranda hay un paragrafismo muy interesante, porque no era negra, era blanca, pero bailaba samba. Entonces, hay todo el tema de la idea del mulato, y que las crónicas de Gerardo Romano de Brasil van en el diario, hablan de algo muy vinculado a Gilberto Freire, que todos lo conocemos, el fútbol mulato, que el fútbol de Brasil no era ni de blancos, ni de negros, era de mulato, que en este mundial iba a demostrar ese fúchibol arte. Estamos en el nacimiento del fútbol arte, que se jugaba como zambando, como bailando, era una especie de bailar, jugar al fútbol, que va a tener su epicentro en México 70, con Pelé, ¿no es verdad? y que el negro era lo central en ese tema. Ya en el 50, en el antes no está discutido el negro, va a ser muy discutido, y esto es un adelanto en el después del mundial, con Vigo y Barbosa, que todos conocemos, que van a ser los culpables negros, va a ganar todo el debate del negro, vuelve para atrás, de vuelta, y Brasil, en el 54, esto es un adelanto nomás, va con un equipo de blancos, y en el 58, Pelé, y Galicia son suplemes. O sea, que el debate realmente estaba en Brasil, y no era el fútbol, era, si daba, yo sé que a nosotros nos choca, pero que así era, lo dicen las crónicas, si daba, ante la imagen de la ciudad del mundo, daba vergüenza llevar a negros, era así, era una cosa de nombre, y ahora por suerte la imagen de Pelé le regó todo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a sobre Uruguay. La imagen que Mario Filo tiene sobre Uruguay está muy vinculada con la idea de primero haber sido el país que construyó el estadio de cemento más importante del momento, ¿no? Y está vinculado con esa, hablábamos con Carlos, que vamos a trabajar como un mundo deportivo, con esa contraposición del país vallista de José Valle y Ordóñez, contrapuesto al país del siglo XIX, que era visto que era la provincia cisplatina, porque eso nosotros no lo conocemos, siempre que nosotros estamos acostumbrados como dice Carlos, Argentina y Uruguay provincia o nación, pero los brasileños añoraban que también esta región fue provincia cisplatina y durante todo el siglo XIX dudaron siempre de invadir, siempre, y de tomarla como propia, es una invención de Inglaterra, ¿no? entonces era el país desordenado del siglo XIX de caudillos, que no se podía gobernar, ahora era, dicho por el jornal, la Suiza Sudamericana, que va de la mano, y volvemos al tema raza, porque como el tema raza es, nos choque o no, es fundamental, no es territorio, es raza, el nacionalismo españoles, italianos, y río platense, y hay un complejo de inferioridad en esta época del brasileño con Uruguay y Brasil, ¿no? Pero sin perder perspectiva, que para ellos el norte no es Argentina y Uruguay, para ellos el norte es Europa, para ellos lo más importante es Inglaterra, Francia, Italia, eso es su referencia, América Latina, pero se sienten disminuidos por los logros de los ríos platense, y la Copa Río Branco, como yo decía, cuando Uruguay se la campeona del mundo, no hay más mundiales, y Uruguay Brasil tiene y le gana 2 a 1 acá con los goles de Leonidas, está visto como el primer gran hazaña del fútbol brasileño, y fue un carnaval de 3 días, desconocido incluso por los brasileños, la Copa Río Branco, una cosa de lo que es, la Celeste Olímpica, porque acá me detengo, por los aportes de Aldo, que ha trabajado el tema de Merecha, en ningún momento los brasileños hablan de la garra, no se habla de la palabra la garra, charrúa, ni de charrúa, ni de garra, se habla de la Celeste Olímpica, vinculado a un fútbol maravilloso, de toques, de figuras, de gambetas, y con lo que ellos le llaman la aperola preto, la plaga, que era Andrade, que era un bailarismo, ¿no? Pero que ellos ven que hacían 50, esa Celeste Olímpica ha estado en una decadencia muy grande, y que en todo caso lo que aparece es una furia, o corazón, o coraje, vinculado a lo español, porque estaba la época de la furia española, ¿no? Y dicen cosas, son disparatadas, pero eso es la época, ¿no? Dicen que porque Uruguay había más españoles era más furia y en Argentina había más italianos, pero son cosas de ellos, son cosas inventos totales. Es la furia francesa. ¿Eh? Es también la furia francesa. Ah, sí, ah, ahí está. Y entonces, entonces, bueno, acá hay algo que se va a tener que investigar en el futuro, cómo la garra empieza a funcionar primero hacia nosotros y después cómo la compra el mundo, ¿no? Desde ya les digo que en el Mundial del 50 no es la garra tampoco para Brasil. Cuando Uruguay sale campeón no es lo central, está vinculado a otras cosas, mucho más, pero no la garra. Sin embargo, perdonen que me adelante, pero no pude, en la meroteca en Brasil no pude las ganas de ver otras crónicas de los Uruguay-Brasil, 10 años después es la garra lo central. O sea, entonces ahí hay que quizás pensar en lo de algo. Habrá sido 100 años de fútbol y todo eso, ¿no? Algo pasó que nos empezamos a vender al mundo no por la técnica sino por la garra y por el coraje y por eso y empiezan los hombres malos, los cabullos, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, está como para trabajar y mucho más, ¿verdad? Una consulta. Sí. Pero lo que se me ha de empezar que encontraste la meroteca en Brasil o sea, antes es la conexión en el futuro o la conexión en el futuro de los 69 y el 70. Eso. Y eso que decís vos es anterior. Claro, yo lo poné. Es que no se ha la garra en el terroba y sin embargo no pude porque cuando no está en el futuro 10 años después 10 años después 10 años después de la década no, yo diría 20 perdón, me confundí, 20 años después. No, 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 20 años después. no quiero interrumpirte, me parece fascinante lo que estás planteando, pero al mismo tiempo como citaste dos o tres veces diste referencia a esa pequeña columna porque yo estoy queriendo un libro sobre esto, pero en realidad yo no digo que haya sido 100 años de fútbol y que inventó el concepto de gana sería un senador. Yo creo que si nadie de fútbol coagula, por decir algo, o termina de formalizar en una obra importante, digamos, en una obra que yo creo muy bien pensada, muy deliberada en cierto modo en un buen sentido, digamos, es plural y tiene... Pero efectuó una relectura del fútbol de fútbol, lo cual, claramente, yo diría el primer intento y probablemente el único que existe con esa magnitud, digamos, de haber releído completamente la tradición, haberla reubicado y ahí, bueno, hay un fascículo que es el último, que es la garra y hay otro con los caudillos, es decir, el carácter de los maestros, de los capistas, etc. O sea, hay una serie de categorías que entran en el discurso fútbolístico y que, en realidad, yo creo que la prensa o una obra como esta solo puede hacer eso una vez que ya existe ese concepto y que está suficientemente maduro en la gente como para poder ser refrendado, digamos así, en pocos párrafos, por decir así, ¿no? Entonces, esa es, hoy te diría mi postura. La palabra garra yo por lo menos la encontré en 1915, ¿ya? Pero claramente no tiene el significado como después y se usa de una manera mucho más casual y mucho más, mucho menos conceptualizada y cerrada de lo que aparece en la década del 60 y creo yo que la muerte de la gente del 24 fundamental, Nassassi, Carbone, ¿no? En el 67 y el 68 es un factor que también contribuye a que se pueda definitivamente reescribir todo el pasado, digamos así. Sí, yo aclaro que el mundial de Rusia, Uruguay jugó de otra manera, por eso ayer hablábamos de que por primera vez digamos cambiar aquello de que Uruguay era un poco más destructivo, defensivo, entonces ahí nace todo. Pero lo que yo creo es que siempre Maracaná estuvo en todos los mundiales en el 2010, el cuarto puesto nos llegó a reflexionar sobre si Maracaná había creado el pasado y ahora era el cuarto puesto, ¿se acuerdan? O sea, en cada mundial hay una Red Bull porque el mundial del 50 va a generar toda la serie que lo hacen a desaparecer. No es que desapareca, pero no es lo central. Maracaná vas a ser lo central y ahí es el futuro y toma todo el discurso. Todo lo que viene después y hasta ahora no hemos podido separar. Maracaná cancilla el 24 de los años. Exacto. Eso es un tema por eso tan importante para nosotros. Y entonces para terminar que las revistas de acá ven, ahí sí, me presenta el premio de Uruguay-Brasil habla de la tradicional garra de los charrugas. Entonces, se ve que ahí hay un fiebre que hay que investigar mejor. Cuando uno se empezaron a hablar aquí, como decía yo, en el bien, en todas las cadenas, todo el mundo habla, cuando hablan Uruguay, de los charrugas. Incluso lo repito yo, que allí van a que mucho bloqueo con ustedes. Por supuesto, piensen que Uruguay hay indios, ervas, porque esas siglas que te creen eso, que son equipos como guaraníes, así, hay toda una cosa como de fantasía, y que nada tiene que ver con la mentira, ¿no? Cuando habla Uruguay, que dice, hablan así, en aquel tiempo, en 1889, los orientales ya tenían plantada la hegemonía futbolística sobre el continente. Ya se llamaba ese sentido de superioridad que se reflejaría la solidaridad de 24, y el 28 y el rey. La vigente república, llamada provincia de Sistema Latina, ya no se sacraba en diagramas civiles entre blancos y colorados. José Emanuel Rodríguez mostraba la capacidad de un gran estadista para abrirse que transformaría Uruguay en la suiza a mi contiene una crema de par prosperidad y democracia a la cual nuestro presidente siempre es muy orgulloso y nosotros estamos vivos. Algunas ideas, dentro del mundo deportivo que está haciendo, la columna se llama las grandes hazañas de Brasil en el exterior y parte con lo que yo decía el Sudamericano en 19 de febrero que fue el primero que ganó Brasil por la pura de Ferrer y habla de que esta persona que escribió la colombia estuvo con Ferrer y que de nada se acordaba del hecho de haber hablado de una provincia cinturagina semi-salvaje y habla de José José Rodón y acá estaba Luis Maciabertes pero para el en el tiempo de recién y en el del mundo José José Rodón es la Suiza sudamericana mucho con ellos entonces hablan de la Rambla siempre el estereotipo es el estadio bueno, el estadio habla maravilla como el estadio la Rambla y la avenida 18 de julio con los edificios y hablan de ese país diferente y todo pero acá quiero hacer una aclaración esto es cuando Uruguay le va bien esta imagen de los brasileros cuando a Uruguay le va mal es exactamente la contraria porque ellos hablan de las ventajas de ser chicos de haber podido criar un país homogéneo pero cuando hay crisis dicen que encima un país tan chico no tiene ni siquiera la posibilidad de una gran población es como hay una diferencia muy grande esto es una época de auge cuando está la crisis es exactamente lo contrario y se habla de un país que es inviable entonces hay como dos misiones hay como encontradas muy interesadas bueno esto está en una etapa inicial como ven se verá para seguir trabajando yo no quiero entrar en el día y el debate o si quieren solo hacer un breve comentario no, no, digas no yo creo que no da porque para la idea después trabajar eso que salía con 40 minutos más interesante ver la parte brasileña la que no nos conocemos y que nos ha dicho cosas muy lindas sobre eso muy buenas que la parte del hielo es uruguayo que más o menos no se van a poder no sé si me quieren aprovechar hacerle alguna pregunta a tres hay un comentario voy a decir una cosita mientras van decidiendo o sea lo que dice el diario México en 1970 menciona la tradicional guerra charrúa no así pero hable de esa guerra charrúa legendaria o algo así ya hay un adjetivo si, si, si ya como hay un estereotipo de la guerra en general cuando precisa adjetivo es porque hay que reforzarlo porque el tema es nuevo claro, exacto pero yo creo que es algo mismo que al estar trabajando un libro sobre la guerra y eso no, pero es uno de los sub-argumentos de la que estás haciendo la historia del fútbol es sobre todo el proceso para llegar al 24 o 28 pero es más sobre el estilo claro, porque la guerra charrúa no he visto digamos ah, no he visto por el franquero sino sobre el estilo sí, y no me ocupa ese encuentro es más el libro no incluye la palabra maracana de ningún lado hiciste un buscador de palabras la guerra charrúa no, la guerra no charrúa nació en el 35 en el sudamericano más o menos en esa época que tradicionalmente Rafael Weiss dice hay que investigarlo en las fuentes que Uruguay primero recuerden que se vende al mundo con la imagen del fútbol latino opuesto al hombro sajón un fútbol de toque de brillantez de gambeta así es el 24 y así los libros de Piela de Rilía han mostrado y el programa El Origen creo que se encargó de mostrarlo ¿no? pero una pregunta hay un libro de los 90 que es el Caletano José Can que se actualizan los mitos de la Uruguaya entre ellos se habla de Uruguay del país que ha tratado o sea Uruguay blanco la guerra charrúa y se hace la diferencia como a partir de los traentes y se habla bueno pero justamente no había investigación en esa no había que ver no había investigación en profundidad sobre el tema ¿no? no, no es así porque no es así yo afirmaría te diría categóricamente la fuente es distinto uno que es muy difícil negar algo digamos puede aparecer un ejemplo pero hace dos años que estoy leyendo la prensa desde los 900 hasta el 35 y no aparece y no aparece y en el 35 tampoco aparece como un concepto rector lo que pasa en el 35 es si querés adelanto no, si querés saldo pues venía es una cosa muy breve que en el 30 no conocemos el lío que se produce polémica que genera después de la final o sea a partir del 31 de julio digamos y en particular el 1 de agosto en Buenos Aires con una construcción que luego digamos hay mucho para comentar sobre ella acerca de que habría habido violencia en la final cosa que los periódicos tanto argentinos como uruguayos del momento en la final no confirman en absoluto pero ese discurso argentino que es uno más de los discursos explicativos sobre por qué pasó lo que pasó es rechazado por Uruguay en ese momento es decir que la para decirlo no se usa la palabra pero argentinos porteños sobre todo crítica que además contribuye a crear un clima que está muy cerca del 6 de septiembre del 30 y de golpe y demás un clima nacionalista agudo digamos son los porteños que hablan de violencia o lo que sea del lado uruguayo y Uruguay rechaza completamente eso es decir que del 30 de ninguna manera Uruguay reivindica haber ganado de esa manera en el 35 es la primera vez que vuelven a jugar Argentina y Uruguay puesto que debido al 30 hay una montura de relaciones futbolísticas y laterales de parte de Argentina y luego eso no se recupera hasta que en el 35 se hace su regalo especial de Santa Beatriz en Lima juegan la final Uruguay-Argentina otra vez Argentina prepara el partido digamos anunciando la victoria porque esta vez sí Argentina tiene un equipo aparentemente muy unipoderoso y Uruguay está viejo digamos tiene Juan Asasi Lorenzo Fernández y Vallestrello y Uruguay vuelve a ganar 3 a 0 y los diarios uruguayos en ese momento hablan de la hombría de Lorenzo Fernández y de Nassasi pero Nassasi de que eran hombres y nosotros eran pibes no los padres cuando vuelven que demoran unos días en volver desmienten otra vez ese discurso y se toma un mejor de fin y cuenta el partido además que por otro lado en esa época ya hay una crónica chilena por ejemplo Asil de media página de media sábana de diario donde habla en detalle de las incidencias del partido hay muchas y en ninguna de ellas aparece la palabra pero yo creo que sí hay una semilla que va a crecer mucho después que es que Uruguay no pudo mantener su discurso de jugamos bien digamos de la elegancia del arte etcétera nadie soportaba ese discurso entonces Uruguay no tiene fuerzas simbólicas suficientes para mantener ese discurso ese discurso es derrotado de afuera y al final es asumido por Uruguay eso es yo creo que creo que en Brasil digamos el discurso es un cubo distinto tiene que ver más que ver con el milagro claro la idea de esto fue una excepción cosa que los jugadores 50 desmitían todos pero no fue ninguna excepción normalmente o ganábamos nosotros o empatábamos o podían ganar ellos pero bueno era normal que ganaran no era una excepción pero claro para un contexto más amplio que un país chiquito en una final como si los 200 mil espectadores habían jugado digamos etcétera se leyó como esto es un milagro y al final Uruguay también terminó repitiendo que ganamos batallas a los argentinos y que es un milagro creo que ese es el discurso estéticamente y está todo mal pero bueno está todo mal quiero decir en relación con la lectura de lo que se dijo en su momento del estilo de fútbol y demás por eso me parece interesante después de que una tradición se instala construida al pasado para que se venía desde los orígenes eso era lo esencial entonces encontraron origen marcaron una ruptura bueno acá hay un cambio es muy difícil eso que estás haciendo está bárbaro porque justamente pone el ojo en la parte ciega en la parte invisible exacto es que yo creo que no se revisita a propósito todo eso creo que porque no confirma nada no confirma nada de lo que no ha hecho robos también se da por supuesto que eso es así y cuando vos das por supuesto que algo es así no lo revisa porque está dentro del orden del mundo no forma parte no sé si esta discusión este intercambio no los deja un poco afuera disculpen si pueden más o menos nos gustaría ver si de parte de ustedes tienen alguna cosa para hablas de la construcción de la integración nacional a través de la tradición y la invención de la tradición pero es una invención solo por los hombres que puedes decir de la participación de las mujeres a este proceso estoy de acuerdo de hecho Eduardo Arquete tiene un libro masculinidad yo le he hablado varias veces eso la patria masculina en su momento ahora ha cambiado un poco pero en su momento era la patria masculina la dimensión del espectador le deja espacio a la mujer lo veíamos ayer y desde muy temprano aparece hay una crónica de 1904 de un partido de fútbol una final donde dice que había un equipo que era el favorito de las hermosas damas presentes ahora eso es clarísimo siempre estoy en la integración nunca fue digamos una excluyente pero solo ahí en el periodismo poquísimas bueno fue con la práctica recién ahora se está institucionalizando en los colegios o en los equipos equipos de niños juegan al fútbol equipos de niñas juegan a otra cosa ahí si estuvo muy sexualizada porque sobre la foto de la victoria del 24 de la planta de ganancia son hombres hombres y mujeres y mujeres y ahí sí y había ahora era también una característica en la época que la mujer sale al espacio público es decir hasta 1920 21 la mujer está todavía muy en la idea pre primera guerra de su casa y que solo sale acompañada y en cambio ya en los años 20 se expone mucho más en el espacio público sin acompañante masculino y de este grupo de mujeres y después de los años 30 siguió igual eso siguió eso se continuó es decir eso ya quedó como una cosa instalada incluso si uno mira la legislación es muy progresista en 1946 se le reconoce a la mujer todos los mismos derechos todo eso es barrio pero en la práctica social quedó ahí en la práctica social solo vayan al público salgan a festejar pero no pisen la cancha y tampoco escriban sobre el fútbol ahora hay algunas periodistas deportivas mujeres pero no son muchas son excepciones no hay otra generación más joven en radio hay en radio hay en la diaria aparecen algunas crónicas en algunas pero todavía son excepciones en la revista Rush en el 34 Gisela Sani que era muy bueno también y la que escribe sobre fútbol continuamente las entrevistas son fantásticas 34 son los altos números están en el periódico y Gracias.